Hoy la calle opina sobre la entrada en la cárcel de Iñaki Urdangarín, que lo hará con condena rebajada. Pues yo no lo metía en la cárcel, yo le hacía pagar todo lo que se ha llevado. A mí la cárcel no me gusta. Ahora que pagué, coño. Prefiero ahorrármela la opinión, porque para mí yo lo metía pero sin salida. ¿Tú crees que la justicia es igual para todos? No, no, la justicia es dura para el pobre. Ni rebajada ni nada, que el que la hace la paga. ¿Pero usted que la justicia es igual para todos? En este momento no, pero yo espero que sí. Me llevo dos millones de euros, diez millones de euros, y me tiro cinco años a la cárcel y salgo con diez millones de euros, pues yo me fui a la cárcel ya mismo. Eso es verdad. Claro que no es. Hombre, Bordangarín es un español más, y como español más tiene que hacerla o atenerse a las leyes, y si el juez lo ha condenado a una condena y entra en la cárcel, pues como cualquier humano habrá que entrar, ¿no? ¿Va a entrar en la cárcel? ¿Qué opina usted? Mi niño, cinco meses, ¿eso qué es? Eso nada, eso nada, eso es como una cuchuradita, pero que no se le queda el buen sapo de la que está más tiempo, que por qué tiene que estar poquito tiempo. Y lo demás, ¿qué pasa aquí? Lo que hace el dinero, Dios mío. Lo que hace, qué injusticia. Yo no lo sé, pero me gustaría creer que sí, que es verdad para toda la justicia. Mira, yo te voy a decir una cosa, no soy político, yo he trabajado toda mi vida y voy a seguir trabajando, pero bueno, ya no, ya voy a cobrar algo que también lo he pagado. Pero yo te voy a decir una cosa, todos estos políticos, todo este rollo, todo esto, se llevan mucho dinero, porque ahora mismo están más que tres años aquí haciendo el tonto, ahí discutiendo, para eso yo discuto en el baile, no me dan nada. Pues no, como va a ser todo para igual, que va, estoy segura yo, anda que si yo hiciera algo para que tú veras lo que me vale a mí. No, pero yo estaría encantada, porque ahora la cárcel está con un, es de lujo, yo estaría encantada, mira, me lo hacen todo, y yo, bueno, a vivir el cuento, a vivir otro cuento.